Hola chicas bienvenidas, hoy vamos a ver efecto ámbar Voy a estar utilizando Love Gel Amarillo y tono chocolate Voy a aplicar una capa del tono amarillo Mientras voy a curar la lámpara Y voy a estar utilizando naturaleza muerta plana en los siguientes modelos Voy a aplicar un poquito del gel amarillo Y voy a estar colocando mi naturaleza muerta indistintamente Meto a curar Y enseguida voy a estar aplicando un poquito del gel en tono chocolate Por encima de los pétalos que acabamos de colocar Y vamos a difuminarlos con un pincel liner Muy suavecito y vamos a meter a curar Por unos 20-30 segundos Una vez que ya curo vamos a estar aplicando una capa completamente uniforme Del Love Gel en tono amarillo Igual metemos a curar También voy a estar utilizando gel de construcción Clear Y con esto vamos a encapsular toda la punta Vamos a procurar dar pequeños golpecitos Para generar un poco de burbujas Y que nuestro efecto se vea aún así más real Vamos a limar Y en caso de que quede llegar algún huequito o algún bordecito Vamos a colocar un gel de densidad media Para terminar de cubrir esos pequeños agujeritos que hayan quedado Enseguida voy a estar aplicando un painting gel En color plata alrededor Simulando una joya de platería Un collar de plata Metemos a curar y vamos a estar colocando nuestro gel finish Espero les haya gustado chicas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!